Música Muy buenas, aquí es Gaming955, estoy aquí con un nuevo gameplay de Clash Royale Y es el segundo gameplay de Clash Royale en el canal Bueno, hoy vamos a... vamos a ver... aquí está Clash Royale Vamos a entrar a Clash Royale y... Música Música Bueno pues como verán aquí, aquí hay 636 gemas y lo que vamos a hacer es... esto... Esto que está aquí... Lo vamos a abrir Y vamos a ver... pongan en los comentarios cual legendaria hacedla Ok, ahora mismo le pueden dar... pausa el video Y pongan en comentarios cual legendario puede salir Y sería una buena suerte Así que bueno Es la primera vez que apruebo un legendario Y vamos a abrirlo en este video Ok, no puedo mirar Vamos a ver Estoy mija que saca el tronco o el mago eléctrico Bueno, pues vamos a empezar Ay, no quiero ver Hay el cofre legendario Vamos a ver 3, faltan 3 horas 3, 2, 1 Ahí vamos Un sabueso Yo te ríe Bueno, está bien Una legendaria me salió un sabueso de lava Bueno, solo tenemos un sabueso Vamos a ver Tenemos esta legendaria, el sabueso Y vamos a usarlo en un mazo ¿Cuál mazo podemos usarlo? Pero por lo menos tenemos una nueva legendaria No salió la que yo quería Que pudiera ser el mago de hielo Que no me gusta mucho Sería una buena idea que saliera O este O este Que yo tenía pensado que saliera Uno de estos Tres Pero bueno Salió el sabueso de lava Que es muy común que salga Que no me gusta cuando sale Pero bueno Vamos a Pero bueno Vamos a ver Vamos a cambiar Este masito Ponemos el sabueso Lavita No Vamos a cambiar nuestro segundo mazo El segundo mazo que está aquí Vamos a ver Dos mil ciento treinta y un copas Vamos allá Ay, que bueno Ay, ya me empecé a enojar Bueno No sé si empecé con el sabueso No sé usarlo Vamos a ver Tenemos el sabueso Perfecto El sabueso en acción Por primera vez En el canal Ay, no Sos tú Sos malos Vamos Llega, llega, llega Llega Ay Ay, no sé Colación Colación estaría bueno Megas Espíritos estos Pero que mala suerte Vamos a ver ¿Qué es lo que pretende hacer? Esto por acá Sí, sí Me ha quitado Me ha quitado bastante No ha sido un buen mazo Después de todo Estamos en peligro Ponemos sabuesito ¿Verdad? Ahora Sabueso a la vista Y Espíritus de fuego Es que No se rinde No se rinde De seguro Me va a tirar el birro Así que Vamos a preparar El bola de fuego Sí, sabía Vamos Llega, llega, llega Llega Por el fuego Ahí está Ay, no ¿Por qué? Bueno Bueno, pero vamos a Estamos quitándole bastante Vamos a ver Zap Aquí Perfecto Tiene poquita vida Él puede poner Sabia No pudiste Wey Uff Tiene Tiene más Más vida Que yo Sí Ay, buena suerte Vamos a ver Ok 30 segundos Ay, no Esto es malo Vuela de fuego Por aquí Está para acá Y Vamos Sabueso Que tiene Eh, adiantre ¿Qué es esto? Llega, llega, llega Llega, llega, llega Llega, llega Ahí está Vamos, vamos Sabueso, sabueso Sabueso Vamos Vamos sabuesitos Gane, 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 gane No Voy a perder No sabéis Que podemos hacer No Esto es un peligro Corre Ay, ay, ay Bueno Bueno Pues hemos perdido Eh No sé Vamos a ver A cambiar algo Hay que cambiar algo Vamos a ver Quiero llegar a arena 6 Estamos a punto de llegar a arena 6 Y no quiero que pase eso Así que vamos a ver Ok Ya empezamos muy mal Vamos a poner esto por aquí Y esto acá Lo fue No fue lo mejor Pero Esto paramos Ay Paramos a ese tipo Bueno Tenemos la princesita ahí Nos ha hecho bastante daño Eh Podemos tirar esto Ahora No es la mejor opción Pero vamos Pero que fácil Están ganando estos Chabones 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 Estos Chabones Estos Chabones Bueno Si protegimos eso Vamos a ver Como protegimos Lo otro Complicadito, muchacho Me va a poner los arietes de batalla Si pongo esto por acá Pongo esto por acá Esto por acá Sabía, sabía, sabía Corre, corre, corre ¿Qué es eso? Dos Doble, doble No, no, no No, no, no Perdí, perdí, perdí Perdí Ay Cuidado, cuidado Todo esto, mírate esto Llega, 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 llega No, ¿qué estoy haciendo yo? Ganamos, no sé cómo Pero podemos ganar Perfecto Primera victoria conseguida Y un cofre de plata Bueno Pues vamos a Ay, qué fue eso Perfecto Destruimos la primera torre Ahora no nos puede destruir La nuestra Porque ya ganamos Se ha confirmado Y bueno El golem está acá Ponemos esto por acá Ya Le ganamos a un Shino creo que No se ven, no se ven letras japonesas ¿Qué pasa? Espérate, espérate, espérate Oh Bueno, bueno, bueno Pues Vamos a hacer el sabueso Sabueso Es que Sabueso No, me gusta el sabueso Pues vamos a poner el Golem por acá Quizás Ay, no ¿Por qué? Lo peor ¿Por qué me haces esto? Ay, sí Uy, dolió muchísimo Ponemos esto por acá De seguro ya perdimos Bien brutal ¿Por qué necesitas otro muchacho? No puede ser Vamos Pon, pon, pon Pon ahí, pon ahí Pon ahí Cuidadito Perfecto Hemos ganado chavales Si el golem llega ¿Qué es esto? Llega, 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 llega ¡Uy, no! ¡Explota, explota! Llegamos Bueno, hemos ganado otra batalla Perfecto Más 30 y No me lo creo Me acaba de salir un cofre mágico Y hace tiempo que no me sale uno Aquí debe haber una legendaria De seguro Mago eléctrico Vamos a por ti O tronco O... Ay, no puede ser No me lo creo No sé si abrirlo No sé si sería una buena idea Bueno, vamos a abrirlo Estamos en el gameplay Bueno, si se Vamos, cuando consigamos el cofre de corona Lo abrimos, ¿ok? Vamos a... Siguiente batalla Me he dado cuenta De que este mazo es muy bueno Creo que lo voy a poner Como mazo principal Que es demasiado bueno ¡Suscríbete! 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 Okey Preparados por abrir el cofre Normal Eh, dos gemitas. ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Una carta épica, por lo menos. Pero lo peor. Vamos a abrir el cofre mágico. Pues, felicitaciones. Vamos a abrir el cofre mágico. Aunque sea una mala idea, pero vamos a verlo. Porque esas gemas se recuperan. ¿Por qué salen dos épicas nada más? Vamos a ver. Ok. Uh, siete cartitas. Ah, no. Vamos. No te acumules tanto, diecisiete. Tres. No, 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 no. Oh, vaya. Tres, es bastante. Y dos épicas que serían ningún, ningún, ningún verdugo. Bruja. Sería bien golem. Vamos a mejorar. No. Vamos a mejorar esto. Nivel cuatro. Perfecto. Tenemos nivel cuatro y... Y bueno. Ya hemos conseguido esto. Faltan treinta y siete minutos para que haga un cofre gratis. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Dale like, suscríbete y comenta. Y si queréis más Clos Royale, voy a subir más. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima en Gamers Adventures. ¡Saijitoo! Subscribe, like, command. ¡Suscríbete!